Gente, gente, no me lo puedo creer, gente, sacaron el ultimate garantizado al fin, gente, pero lo que no me puedo creer, no es que lo habían sacado, es que vean lo que pide, gente, les voy a decir las monedas que cuesta, pero primero vean lo que piden, piden 89 de valoración y 70 de química, gente, es una locura, para mí simplemente no vale la pena, o sea, la posibilidad de que salga algo que valga menos de eso, porque vale 300.000 monedas en ambas consuelas de esta plantilla, vale 299.000 en Xbox y 300.000 en Play, es de un 55% de posibilidades de que no te salga rentable, porque solo 11 jugadores, gente, 11, valen más de estas monedas, y aparte suma las posibilidades de que alguno de esos 11 no te sirvan, porque no te van a servir, así que para mí no vale la pena hacerlo, está carísimo, gente, o sea, y luego este medio de 89, este medio de 96, es el único que, por ejemplo, aquí podríamos quitar, pero cuando te puedes ahorrar con esta, vale 80.000 en Xbox y 86.000 en Play, te sigue saliendo por 210.000 monedas esta plantilla, las medias subieron un montón, está hiper caro, para mí no vale la pena, gente, está exageradamente caro, si acaso, si tienes muchísimas medias, gente, y te sale gratis, pues sí lo haría, si te saliera gratis con las medias que tienes, si no, no lo hagan, gente, porque son muchas monedas, gente, muchas, este Oblak también anda por 65.000 en Xbox y 68.000 en Play, las cartas, este Oblak, este Handanovic, y Oblak 80.000 en Xbox y 86.000 en Play, subieron muchísimas cartas, este inmóvil, 93.000 en Xbox, 88.000 en Play, las medidas 84 andan por 7.000 monedas, entre 7.000 y 10.000 la mayoría, alan 15.000 en Xbox y 16.000 en Play, o sea, no vale la pena, gente, a menos que lo puedan hacer con lo que tengan en el club, yo me lo voy a hacer de todas maneras para que vean que no vale la pena, gente, yo tengo medias guardadas, así que supongo que va a ser gratis, y pues gente, vamos a ver qué me sale en el sobre, y pues espero salga algo bueno, porque a mí por lo menos en los deluxe me salió rentable, así que vamos a ver si en este sobre también. Gente, aquí lo tenemos, por primera vez tengo miedo de abrir el pack, es un pack de 300.000 monedas, gente, pack de 300.000, me salió gratis, pero entregué muchísimos medias que tenía, entregué un Hummels Tots a un band de Big Tots que tenía, o Nana, bastantes medias de 85, por buena suerte tenía bastantes medias de 85 y 84, de lo que yo les recomendé que hicieran, que era hacerse medias de las 82 y 88 aseguradas, que eran muy buenas para craftear valoración, y pues con esas me sirvieron bastante para hacer la química, no me gasté una moneda, entregué a un Aguamillán rojito que tenía en el medio izquierdo, a Fred, el trasfondo, que me parecía muy buena carta, pero la terminé entregando porque la ocupaba para la química entregar. Poco más, entregué un Werner Eve, pero vamos a abrirlo, en Babu, pero son cartas que no me sirvían de fin y al cabo, gente, así que vamos a confiar en lo que nos toque en este pack, esperemos que sea algo top, venga, venga. ¿Inglés? ¿Qué puede ser inglés? Henderson. No. No, gente, Henderson. Henderson. Menuda FG, gente. En cuanto vi inglés se me bajó el hype porque, ¿qué puede ser inglés? ¿Alexander Arnold, Lel o Sancho? Pero, menuda F, ni siquiera Sancho. No, gente, menuda F. 150.000, 300.000 monedas, perdón, un sobre de 300.000 y te sale un jugador que vale 150.000 monedas, gente. Créanme, gente, este sobre no es nada rentable, gente, no se lo hagan. Bueno, gente, gracias por ver este video. Dejen su like, comenten y suscribanse para salirnos más videos, gente. No olviden decirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard, que está en mi descripción también en Twitch. Y hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.